Creo que entre hoy y mañana se está cargando un barco que sale desde Florida, en este caso de Goñi, una concentración de ganado en pie que sale a través de dos firmas, Holcán y Juan Pablo Helguera, que van a estar exportando ganado en pie a Marruecos, un destino nuevo, un destino que se abre. Y bueno, acá hay que agradecer la colaboración de todos los que lo han hecho posible, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio que han intervenido han sido diversos y bueno, por diferentes gestiones hemos estado en constante contacto con las firmas que están representando, en este caso, este destino como lo es Marruecos y bueno, siempre es bueno celebrar porque se genera empleo, se genera inversión en el departamento, sin duda que mueve también lo que tiene que ver con el comercio local y bueno, son a veces de las pequeñas pero grandes industrias que van generando trabajo, van generando desarrollo y por qué no, que sea el primero de muchos. ¿Y qué tal el frigorífico? Bueno, el frigorífico está en lo que tiene que ver en los pasos de la escrituración final, ha demorado un poco más de lo que hubiéramos deseado el trámite en la justicia, pero sabemos que están poniendo el empeño necesario para que salga lo antes posible porque claramente que los nuevos compradores del frigorífico desean iniciar cuanto antes y bueno, ya están todos los preparativos encaminados, así que ojalá que los próximos días podamos tener buena... Necesitar una fecha, ¿no? Exactamente, lo que necesitan es tener la fecha de escritura para poder ya avanzar fuerte en lo que tiene que ver con los permisos que tienen todo preparado, pero siempre el papeleo lleva sus días y bueno, es necesario, es importante y también estamos acompañando en este caso a gente que va a generar trabajo para Floría.